Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Buenas chicas, voy a probar el día de hoy un producto nuevo de Jayce Cosmetics. Es un jabón para la ceja, así que vamos a estar probando este producto. Como pueden ver, chicas, estoy sin cejas hechas. Pueden ver que se ve súper extraño cuando uno no tiene las cejas. Es algo que nos marca muchísimo. Así que el día de hoy tengo este Brown Soap, que este es un jaboncito que viene con su cepillito y viene con una brochita. Y yo recién lo voy a probar. La verdad no sé cómo es realmente. Está así como un jaboncito transparente. Creo que hay que humedecerlo un poquito para poderlo utilizar. Esto nos va a ayudar a que nuestros pelitos estén firmes y se vean muy bonitos. Ok, vamos a hacer nuestra ceja utilizando este jaboncito y voy a utilizar mi pomada de ceja que utilizo de Forever Magic. De esta de aquí y esta de acá. Ok, vamos a hacer nuestras cejas con el jabón de Jayce Cosmetics. Voy a estar utilizando este líquido que es de Kiss, Brow Touch. Este de acá me ha gustado mucho, la verdad. Está muy bueno. Vamos a echarle un poquito del agua. Puede ser cualquier agua, chicas. No crean que solamente tiene que ser con este producto nada más. Entonces, yo cuando he utilizado jabón y he querido hacerme las cejas así, pues siempre le echo el jabón primero. Vamos a agitarlo así, miren. Como una mezclita. Vamos a hacerle como una masita. Para esta marca tiene el código de descuento. Cadol1. Y miren. Pueden ver ustedes. Se me hace así un poquito más blanco, ¿saben por qué? Porque tengo hecha la ceja. Tengo hecha, perdón, este... Me puse la base. Pueden ver ustedes aquí la diferencia entre una ceja y otra. Y vamos jalándolo hacia arriba, hacia arriba y llevámonos hacia afuera también. O sea, a la forma que tienen nuestros pelitos. Pueden ver ustedes ahí la ceja. Pueden ver ahí, ¿ven? Ahora, no hay necesidad que lo embarras con mucha agua. Solamente con un poquito nada más. Y vamos peinando nuestra ceja. Lo puedes hacer suavemente también de esta manera, miren. ¿Ven? Gran diferencia cuando está peinada y la otra que no está peinada, la verdad. Entonces vamos a hacerle igualito. Yo no suelo tener muchos pelitos en mi cejita, pero igual pues nos va a ayudar. La verdad que una es una maquillada y sin ceja hecha, la verdad que se ve súper diferente el maquillaje, la verdad. Esta parte de aquí del inicio sí me gusta como que tener los pelos ahí paraditos. Pero si ustedes gustan, pues lo pueden hacer a su manera. Pueden aplicarlo después también o antes, como guste. Pero yo en mi caso lo hago antes. Ahora sí, voy a utilizar pues el mismo cepillito. Aquí, mismo cepillo. Y voy a utilizar mi pomada de cejas. ¿Ok? Voy a estar utilizando... Hay una parte que está como más marrón y una más negrita. Voy a utilizar los dos. Yo utilizo los dos. Ok, vamos ahora a jalar. Entonces de esta manera es como también planchamos nuestras cejitas. O sea, tenemos ahí bien planchaditos los pelitos. Y miren, ahí no se mueven, miren. Por más que yo estoy pasándole, ven ustedes, pueden ver ustedes claramente que los pelitos pues no se mueven para nada. ¿Ven ahí? Ok, hacemos el mismo paso aquí. O sea, sí me agrada de que los pelos están bien ahí, bien duritos. No se mueven para nada. O sea, creo que están muy bien. Verdad, como que se mantienen en su lugar nuestros pelitos de las cejas. Por eso que les digo, pueden utilizarlo después de pasar con su pomada de cejas o lo pueden hacer antes. O sea, una de dos, ¿no? Antes o después, como guste. Ok, ahí está, miren. ¿Ven? Se hace como que más fácil, la verdad. Yo lo hago como que lo logro hacer más rápido la ceja. Miren, ahora si ustedes quieren hacer más cuadrada esta parte, lo pueden hacer. Ok, ahora hacemos lo mismo aquí. La ceja sí me... Perdón, la brocha me gusta porque es bien flexible. Sí es bien flexible. Eso sí me agrada mucho. Ahí está, miren. Ahora agarro un poquito más de producto y lo que voy a hacer aquí es oscurecer más la área de afuera. Pero lo que me sorprendió bastante es que las cejas se han quedado bien aplastadas. O sea, los pelitos se han quedado bien duros. Eso sí me gustó mucho de la pomada, el jaboncito de cejas. Vamos a alargar un poquito más acá porque acá también le falta. Y miren, ¿ven? El jabón como que le ayuda un montón. Yo creo que de aquí ya no puedes ponerle fijador porque yo creo que con el fijador ya sería demasiado. Pero siento yo que sí logramos hacer unas cejas muy bonitas, la verdad. Miren, se ven súper lindas las cejas. Si es que por A o B, por ejemplo, tú eres de las chicas que tiene... Eres de las afortunadas que tiene bastante pelito. Vas a quedar sensacional. En serio, la verdad. Miren, ahora vamos a jalar de aquí abajo hacia arriba. Y wow, yo las adoré. Ustedes pueden ver la diferencia de la ceja anterior con la de ahora. Pues me gustó un montón. Se ve súper linda. Ahora, lo que sí falta hacer aquí es ponerle limpiar con el corrector porque es lo importante también. Ahora, si no quieres unas cejas tan escandalosas, las dejas así. Pero, si quieres unas cejas más definidas, sí. Utiliza mi corrector de Iconic y hacemos esto. Miren, con un poquito, o lo puedes hacer incluso para que no sean tan escandalosas tus cejitas, lo puedes hacer con tu misma base. Aplicamos un poquito de este corrector, lo bajas un poco y luego con la esponjita lo único que haces es difuminar. Y la verdad, pues, a mí me encantó. Me gustó mucho. Yo creo que sí está excelente este jabón. Me gustó cómo quedó mi ceja, miren ustedes. Ahí, como pueden ver, como quedó más zoom. Y pueden ver que se ve más bonita. Bueno, chicas, ahora sí, miren. Ya que tenemos ya esto, pues, simplemente lo sellas con un polvito, nada más. Y ya tenemos, pues, lista nuestra ceja. Ahora, si es que gustas, puedes aplicar un poco de corrector aquí arriba. Pero yo creo que, la verdad, pues, suficiente. Miren ustedes las cejas. La verdad que las cejas me encantaron un montón. Como quedaron, miren qué bonitas. Como que, no sé, yo las veo como que más naturales. Como que el jabón ayudó mucho a que planchara la ceja y que se viera como que con los pelitos como que más marcados. Eso me gustó muchísimo. Veo una ceja más bonita y como que más natural. No sé ustedes. Pero con este jabón y un poco de sombra queda excelente también. Y bueno, chicas, miren. Ustedes mismos opinen aquí abajo en comentario cómo les pareció esta ceja. Así es como quedaron mis cejas. La verdad, pues, me gustó mucho. No les voy a negar. La verdad, me gustó mucho más como quedaron mis cejas. Y me gustó que no tuve que utilizar tanto producto. Me gustó bastante eso. Y la verdad, como que esta ceja la veo como que los pelitos muy bonitos, la verdad. No sé cómo lo verán ustedes, pero a mí me gustó bastante. Y bueno, pues, chicas, este ha sido el producto de hoy día. Pues, la verdad, pues, siento que sí vale la pena. Creo que les va a servir un montón este producto. Aparte de todo eso, pues, viene bastante, bastante harto jabón aquí para su cejita. Y la verdad, pues, me gustó mucho estos dos productos. Este de aquí viene con la brocha, chicas. Viene con la brochita. Y bueno, pues, gracias a JC Cosmedios por haberme enviado. Pues, ya saben que tienen código de descuento cada uno si es que quieres sus productos de este de aquí o cualquier producto de su página. Y la verdad, pues, yo me enamoré del producto. La verdad, me gustó mucho y sí se los recomiendo bastante. Siento que les va a ayudar y les va a facilitar de hacer su ceja más bonita. Y bueno, chicas, de aquí será. Hasta el próximo video. Cuídense de mucho. Y no te olvides comentar aquí abajo y dejar tu dedito arriba también. Y pues, si gustas, pues, puedes compartir el video. Si es que gustas, claro. Así que, nos vemos, chicas. Bye, bye. ¡Suscríbete!